Dragones de Irapuato En la fecha 1 salieron avantes, mientras que Cuervos quedó mal herido al ser derrotado por los Venados Azules. Y el tercer juego será en el Estadio Tecnológico de la Universidad de Guadalajara, también el domingo a las 5 de la tarde. Y corresponderá a los Leones Negros hacer los honores a toros. Descansará Raptors de León. Luego de la primera jornada, el primer lugar lo comparten Jaguarrucos, Raptors de León y Venados Azules con 3 puntos. Este sábado en el Fútbol Incode Intersecretarial se realizará la fecha 17, de donde podrían surgir más calificados a la liguilla. Cuatro partidos serán a las 10 de la mañana. Fray Pedro contra Corregidora en el campo Domingo Sabio. Cente 39 contra Soccer 7 en la unidad deportiva del Cente 39. Su Terp contra Real Centenario en la unidad deportiva Sur y Conurba recibirá a Educación Especial en la unidad de Coquimatlán. A las 10 y media completarán la jornada Sindicato de Gobierno contra Secretaría de Educación en el campo José Luis Mañón de Villa de Álvarez. En el fútbol de la primera fuerza, este fin de semana arrancará la temporada 2017-2018 con la celebración de la fecha 1 del torneo de liga. Abrirán desde el sábado Halcones contra UDG Cofradía a las 8 de la noche en el campo de El Trapiche. El resto de la actividad será el domingo con dos encuentros a las 9 de la mañana. San Jerónimo contra Emiliano Zapata en la unidad deportiva de Cuauhtémoc y Universidad de Colima contra Guadalajara en el estadio San Jorge. A las 10 de la mañana se programaron tres partidos. San Joaquín contra Jaguares en San Joaquín. Su Terp contra Imperio en Lodevilla y Ocotillo frente a Chihuilines en el campo de Ocotillo. A las 10 y media Zuchitlán recibirá al Atlético Infonavit en el campo de Zuchitlán. A las 11 horas Buenavista contra Deportivo Colima en Buenavista. A las 12 y media Estancia contra San Miguel en el campo de la Estancia. Y cerrarán a la 1 de la tarde Deportivo Capa contra Villa de Álvarez en el campo de Los Ortices.